Elizabeth Johnson está viviendo su mejor momento, fuera de la casa de Amber y Tren, donde se puede ver que está disfrutando de su vida independiente. Recientemente Elizabeth celebró su cumpleaños donde, por supuesto, su familia la felicitó. Sin embargo, en estos momentos de Elizabeth festejando su cumpleaños de manera independiente, de acuerdo a lo reportado por algunos sitios, Elizabeth desairó a Bryce y a su familia en su cumpleaños, por lo que ella prefirió festejar este día de cumpleaños, festejando con sus amigas, en un viaje que realizaron juntas, por lo que Elizabeth este cumpleaños festejó con sus amigas y en un viaje. Pero sin duda Bryce y Elizabeth, quienes continúan siendo novios, lo más probable es que festejen en el regreso de ella, al igual que con su familia. No dudamos que Bryce le haya dado algún presente a Elizabeth en este tan importante día de su vida, pues así se pudo ver a Elizabeth celebrando su cumpleaños en un viaje con sus amigas. Ya veremos qué más sucede en su regreso. Quien también cumplió años hace unos días antes de Elizabeth fue su hermano mayor Jonah, quien celebró con la familia, en este caso con sus padres y hermanos, y quien se dice que ya va mejor en la ansiedad severa que estaba padeciendo. Recordemos que Jonah estaba sufriendo de ansiedad severa, lo cual hizo que regresara a la casa de Amber y Trent, y que ahora se puede ver mejor. Sin embargo es un proceso que está haciendo Jonah, y ya veremos qué sucede con él. Y por último algunos fans han preguntado sobre Amber y Trent, ¿Qué ha pasado con ellos ya que no los han visto recientemente? Pues ellos, se pudieron ver de manera reciente cenando, y aquí les dejamos la imagen. Pues así se han visto estos integrantes de los Johnston. ¿Tú qué opinas ya sabes que puedes comentar? Recuerda, que si te gusta este tipo de videos házmelo saber, dejando tu me gusta es decir la manita arriba, y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber, lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestras listas de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete!